Y ahora que tal amigos, soy Mamosichino y estamos en un nuevo capítulo, aquí en un skyblock, van a, ellos son las víctimas, el que, bueno, no sé, ustedes ya saben, explíquenle, yo me, saluden, saluden, y Alex ya se puso creativo, Alex ya se fue del, mejor dicho, les estoy abriendo las puertas para que se metan, las puestos me, ay no mames del mapa, ok, entonces yo, yo soy en el equipo verde, ok, oye, abren la puerta, rápido, no tengo todo el día, yo soy en el verde, ¿dónde van? Quítate, quítate, abrenlo, gracias, de nada, recuerden caer por la, eh, 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 ahí güey me está cayendo, qué pendejo, se falleció la perra, se murió, ok, vamos a ver quién ganó, deja cierro el pistón, porque aquí vienes hijo de perra, déjame, ya, cabrón, hey, Mau, mátase güey, ya, el primero que trolee se sale, eh, me está matando ese güey, el primero que hice fue abrir, lo único que hice fue abrir los pistones, no, no me digas, ahí está, ya, ya están abiertos los tres, bueno, ahorita baneo, ¿quién, quién quieres que banee? bueno, banearé, ya hablas, puestón, deja de pegarme, deja de pegarme, mire, no estoy pegando güey, no viste, me pegó, que yo no te pegué, nada más abrí el pistón, ya negro, ya, a ver, puto, ok, ya, 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 cabrón, ya me vine aquí a mi subestación, ya, ya, cada quien voy a hacer su isla, pero es en el rojo Blast Boyzón, míralo, ahí viene, hey, 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 no, 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 a por troll, ya ves, ya, Alex, ya, bájate, excelente, no, no, ahí se puede, vete, el agua, el agua, el agua, hey, Vax Poison, te has ganado un kick, eh, ¿quién se murió? Mira, ahí viene atrás de mí, sí, cabrón, ándale Blast, ese de rojo me lo, ok, aquí hay, aquí hay TNT, ahí, por dios, no sé para qué la TNT, mi cabrón, me caigo, para decirme, creo, te voy a sacar, porque, hay siempre, hay, no puede ser, experiencias para encantar algo, supongo, sí, siempre con el shift en el skyblock, siempre con el shift, no puedo volar, no puedo volar, me trolea mi, mi, mi barra espaciadora, ahí quiere, ok, bueno, ahorita recuerdo por los bloques espere, no, no me estoy cayendo, no, fuck, me toca hacer un pico, no, mi sapling, no, un minuto de silencio por el sapling, en paz, descanse, gracias, a ver, ¿quién está de este lado? es tragación de casados, ay, qué pedo, no, mira, este, Alex Paran, es tan de invencible, a ver, ahí va la primera pregunta, ¿quién es el, para, la primera pregunta, para, que les dé algo, ¿quién es el, el youtuber más famoso, de España? el Rubius, y te ganó, el Rubius, bueno, te has ganado, un pene, así que, con el señor hay que arreglarlo, tíralo tú, tío, yo lo cacho, tíralo, ¿dónde está? no, pero ganó, sí, que dijo Rubius, Rubius, ¿qué, qué, qué, yo iba a decir un directo? no, bueno, a ver, ahí te dejo tu recompensa, ¿qué cosa va a la verdad? bueno, a ver, ahora, otra pregunta, ¿quién es el más, quién es el más homosexual que esté en el server? Alex, bueno, otro, otro, otro lingote de oro, hay que responder rápido, a ver, Alex, una pregunta para ti, ¿quién es el, el youtuber mexicano más famoso? no, momis, se llama Clalix, se apellida, Clalix, ok, dale, te has ganado, te has ganado, al Capor, sí, 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 eso, ay, no, momis, luego, ¿qué se pone que tengo que hacer de aquí después? pues, hacer un Skyblock, y que se le caen los diamantes, ¿no? ¿por qué nada más dos? me falta uno, ay, ok, ¿de qué hablan? pues, es que, bueno, no, no, me caigo, me caigo, a ver, otra pregunta, otra pregunta, a cada quien le di dos diamantes, el que responde a esta pregunta, va, va a tener su pico de diamantes, a ver, ¿en qué capítulo, en qué capítulo, y en qué canal, fue el primer a poco se oyó? ¿cómo, en qué canal, en el de Duxa, si yo? eh, bueno, otro, ay, me cago, otro diamante, mentira, porque fue en el de P3RV, Duxa, ah, sí, cierto, te quito tu diamante, dámelo, puto, ya, no, no, yo, correctamente, dame mi diamante, ¿dónde estás? en lo azul. en la otra isla, pero pues bájate a tu otra isla, pero si no caigo, ¿dónde estás? sí, 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 ¿dónde estás? rojo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás de rojo? dame mi diamante, yo gané. ¿en qué color estás? esto y en el el muerto pero bueno ya voy a aparecer pronto bueno espero que perdón me va a tener que dejar en tu isla no no me de ninguna ninguna y la que estoy en el romano me voy a memorizar el fiel rojo y en el sábado de ésta se terminó la serie de las chicas en el la lista el equipo de oro y a ella se genera de cohesa y todo ¿Dónde estás? Estoy en lo rojo para recibir Bueno, este es el primer capítulo, así que Despídense, negros Chao, negro Adiós Alex 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 Bueno Chau 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 Chau